Y esta es una muy buena noticia, el colegio Manuel Elquim Patarroyo en la localidad de Santa Fe le dio la bienvenida a la jornada completa de 8 horas. Esta política educativa se implementará en 113 colegios distritales de nuestra ciudad. Los niños, niñas, jóvenes y docentes del colegio Manuel Elquim Patarroyo en la localidad de Santa Fe recibieron de la Secretaría de Educación Distrital la resolución como jornada completa. 8 horas completas de 6 de la mañana a 3 de la tarde, con énfasis tan variados en deportes, deportes acuáticos, deportes terrestres, con énfasis en temas de robótica y con énfasis también en segunda lengua, en inglés particularmente acá vamos a tenerlo. Esta política educativa busca mejorar la calidad de vida de los estudiantes y convivencia entre sus familias. Le estamos quitando los niños a las calles del barrio La Perseverancia. Con esta oportunidad los niños llegan tarde a sus casas, 3 de la tarde, a hacer tareas, a dedicar el tiempo a sus descansos porque vienen de actividades deportivas en escenarios grandes, campo abierto, entonces llegan un poco agotados y llegan a esperar a sus padres una o dos horas máximas y ya en compañía de los padres ya permanecen la noche. En Bogotá, 229.866 estudiantes de 13 colegios distritales disfrutan de esta jornada única y es el resultado del compromiso del gobierno de la Bogotá Humana por transformar la educación oficial con un currículo integral.